Se les comunica a todos los presentes que estamos listos a despegar Llegó la hora de meterse Un viaje Un viaje musical Para el Real King y sus Reales Brothers Kingston 62 con DJ Tower En los ámbitos, a mí tú eres un tren como los destinos Tú eres un problema y llamo los conflictos Y dice, wey, ella le dio hasta abajo y se le vio el tren Que todo a sus amigas, ¿quién es la que más? Los pasos por el agua y todo digno, wey Siempre hay problemas, problemas Ella siempre es el tema Fueron problemas, problemas No me daña el sistema Esa clase problema, problemas Ella siempre es el tema Fueron problemas, problemas No me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre huye y nunca fake Disputando como con un baby Tú no me daño Ya botamos el reloj La gallina se empató Ya viento me etiquetó Movimiento sexy Carro botó Buscarle los trading Siempre está en el top Muchos le tiran Y no le dan Siempre ha sido así Ese fuerte es el plan Si hablamos de nivel Nunca le llegarán Ella viene el tren Se le borriendo con su cab Ven dan van Y ella la 10 está abajo Y se le vio el De todas sus amigas La paso por el agua y todo digno, wey 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 Esa clase problema, problema Ella siempre es el tema Fueron problemas, problemas No me daña el sistema Esa clase problema, problema Que ella siempre es el tema Fueron problemas, problemas No me daña el sistema Ella está abajo Y se le dio el chistro No me ha cabrón Que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge Como los delictos Tú eres un problema Y yo amo los conflictos Y dice, wey Ella ya está abajo Y se le vio el Que todas sus amigas Que ella es la que va Lo paso por el agua Y tú dijimos, wey Esa clase problema, problema Ella siempre es el tema Fueron problemas, problemas No me daña el sistema Esa clase problema, problemas Ella siempre es el tema Fueron problemas, problemas Fueron problemas, problemas Perreando Perreando Perreando, nadie está un malefauro, perreando, 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 coquí guá. Perreando, 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 nadie está un malefauro, perreando, perreando. Y la música, la polla DJ, el choca. La tuya se vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, se vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Dije que era un polvo, para el amor estoy sordo. Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto. No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte. Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo. Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo, es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí. Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una zeta contigo, si quieres llámame y voy. Pero no pagues por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta. Hipnotis, pasa jodiendo pa' que le desfollow. Él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiera o no quiera, te tengo en mis manos. Como diablo, tú estás loco en Wall-E, chao. Eres mi cuerpo viciao. No puedes salir de eso. Estás buscando esa actividad. Se perdió en los exes. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello. Lo mismo que hago con ellos. Yo no soy tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello. No, lo mismo que hacer con ellos. Rochi, Maitaue, Miki Nicole, Nata Redford produciendo, Vulcano. Ay, dime qué diste, cómo me diste, sé sincero. Ay, dime qué pasa cuando te pasó, yo la cabeza. Yo sé que estás loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estás loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras. Yo hago lo que quieras. A que tú me quieras. Yo hago lo que quieras. Ay, dime qué diste, cómo me diste, sé sincero. Ay, dime qué pasa cuando te pasó, yo la cabeza. Yo sé que estás loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estás loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que a la vez me conocieron. Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que a la vez me conocieron. Ay, dime qué diste, cuando me diste, sé sincero. Ay, dime qué pasa cuando te pasó, yo la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco darte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco darte quedado aquí. Para el Real King y sus reales brothers. Kingston 62 con DJ Tawa. Este coro se lo sabe, ¿verdad? Viva. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fija tu hogar en mi clase Yo creo en el destino Pero si la cosa se da Vamos a pasar la fe y no Pa' que nos vamos a enredar Te consigo que no metas corazón De seguro mañana te duele eso Tú pones la harina, yo pongo el queso Prendemos la juca y el humo espeso Si quieres beber y no hay plata, tranquila Que el man de la tienda me fija eso Oye, ¿qué en ese da? Si la cosa se da Me da calor Cuando estamos solitos y nadie ve Tú con un bar de agua y yo con sed Llegate a mí y no lo pensé Tú no me lancé Y es que me da calor Cuando estamos solitos y nadie ve Tú con un bar de agua y yo con sed Llegate a mí y no lo pensé Tú no me lancé Quiero que iniciemos con las palmas Una arriba, otra abajo, dame cojo y otra vez Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es Ahora suena el cutoff y ya en el cuerpo se siente que es lo que es Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez Dame, dame conga Sí, sí, oye, ey, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien Tú vincula, tú vincula, tú vincula, tú vincula Rico 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 Villeto Sin evita esta interita, que tienes Tremendo Culo Esta tan lenta, esta tan rica, que tienes Tremendo Culo La chica es chiquita pero que importa si Tienes Tremendo Culo Culo gulo Y Gainzo Incluso, acaba de comenzar コメ,コメ,コメ C'est僕 buscando C'est mi Cura 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 como un árabe, árabe, yo me estoy buscando como un árabe, árabe, yo me estoy buscando como un árabe, árabe. El perreo intenso acaba de comenzar. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe, yo me estoy buscando como un árabe. Yo me estoy buscando como un árabe, árabe, yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Yo me estoy buscando como un árabe, 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 yo me estoy buscando como un árabe, árabe. Kingston 62 con Vicky Tawad. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. La convencieron y se arregló pa' ir Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me hice Ojalá que tu historia fuera foto pa' que yo la que él dice En verdad nunca quise Tú seguiré siendo un mueble de añagua Aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa te gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quejabas De ser de maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebra 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 El aplauso El bloque El bloque Reggio José Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Ah, ah, ah Y si te vas tranquila Y suena el dembo Dicen Dibá Duro que tú sabes cómo es Y suena el dembo Dicen Duro que tú sabes cómo es Es duro Tra Tírala Tra Dicen Tra 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 Tírala Tra Dicen Voy perreando Estoy perreando La nota sube elevando Estoy perreando Estoy perreando Blacky Red Bull la estoy gotando En la disco Yo te veo Yo te veo Eso no es casualidad Te deseo Tú me deseas Mami Más temo la curiosidad La noche está buena La noche está buena Pa' hacer maldades Dale al frente Que tú eres la que sabe Oye ese meneo Se han envuelto pared Y suena el dembo Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Y suena el dembo Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Tírala Tra Tírala Dicen Tra Tírala Tra Dicen Tra Tírala 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 Deber da que me haga baño Tal vez si tú la merite Pero hay algo que puede que me limite Tranquila entonces papá Che mamá no se agüite Que a ninguna Le da la talla ni le compite Y da lo que quiera Te doy lo que necesite Pero no se precipite Mejor recapacite Cantamo Diplo Diplo diplomático Esto es automático Quiero darte cásticos Pero andamo diplo Diplo diplomático Tu tato y geto elástico Yo quiero darte elático Diplo Diplo diplomático Esta es automático Quiero darte cásticos Pero andamo diplo Diplo, diplomático, tu culturito el mástico, yo quiero darte cártico Andamos político, intermediario, neutral, sin pelear, con ética de todo un profesional Yo pensando en que tengo que parar, esto está mal Y tú diciéndome que tenía que pasar y no es normal Diplomacia, que es una falacia, véndame la gracia Oye mi perreo, a ti te sacia, realmente tú estás demasia Rica cuando bailas con esa pose de gimnasia Diplo, diplomático, esto es automático, quiero darte cártico Pero andamos diplo, diplomático, tú con tu chistro el mástico, yo quiero darte látigo Diplo, diplomático, esto es automático, quiero darte cártico Pero andamos diplo, diplomático, tú con tu chistro el mástico, yo quiero darte cártico A mí, vamos a darle lento al pedreo A mí, vamos a darle lento al pedreo Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver A veces de dolce, a veces vulgar y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te venío yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lento Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me interesa, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver T-T-T-T-T-T-Jay Motion, súbelo Yo también suelta, 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 suelta El que se la sepa, que la cante conmigo. ¿Cómo dice? Es así. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? DJ Toa, ven pa' acá. Por esto, friki, 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 Y a loे conmigo 3 Para esto FliKiFliKiFliKiFliKi FliKiFliKiFliKiFliKiFliKiFli Fli Krigiton U Nagri para esto FliKiFliKiFliNice Oh no Super DJ Towa, hay que ritmo rico Arriba Hay que ritmo rico ¡Ay, qué ritmo! ¡Balé, balé, balé! Para el Real King y sus reales brothers Kingston 62 con Biggie Tower Mírala bien, pero mírala bien, ella es de las que rompe el suelo Digo, le importa con quién colotea, con quién coquetea Con quién sandunguea, con quién Oye para mí, yo que tú Mírala bien que esa gata hipnotiza, ella te hechiza Cuando la disco pisa se combina el portalón con la camisa Cuñas postizas, y el cuerno se lo enrisa A veces, ella quiere que la bese, ahí es que el cuisin se crece Llevo dándole duro seis veces, dile y ande lo que le enloquece Que la toque, que la bese, que la guaye, no le va a importar Que la toque, que la bese, que la guaye, ella fácil se va Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Colotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién Oye para mí, yo que esa gata es un tesoro, yo la adoro El novio se puestó mal y se convirtió en toro, se hubo y ande con doble U Yo le hago lo que no le hiciste tú De cara fresca reflejo, el zorro viejo que puede ser tu parejo Mami me voy lejos, yo nunca la dejo, salve su bellejo Que la toque, que la bese, que la guaye, no le va a importar Que la toque, que la bese, que la guaye, ella fácil se va Que la toque, que la bese, que la guaye, a ella no le importa lo que le hagan Solamente quiere saciar la cel Ya, 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 ya Donde esta la gata soltera, donde esta la gata soltera, todas mis gatitas que son fieras, contigo hasta abajo. Es que esta noche tu estas bien dura, mami chula tu pentijura, sentirás toda mi calentura, soy un perro en la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa que sepa que de abertura, vente vamonos de abertura, conmigo baja la segura. Esta calentandote, yo calentandome, tu dices que tu eres brava y solo quiero ver, sigue bailándome, sigue cantándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Esta calentandote, yo calentandome, esta calentandote, yo calentandome, esta calentandote. DJ Showa. Si escucha esta la gata sola, péguesela le baila ahora, pa suerte hace un trago se toma, esta noche no hay quien la coja, y si decide quedarse conmigo, ven para que seas tu mi mala testigo, esto es pa que veo que aun no lo olvido, solo una cosa te pido, que si decide quedarse conmigo, ven para que seas tu mi mala testigo, esto es pa que veo que aun no lo olvido, solo una cosa te pido. Y dime que te dan, tu ma y tu pa y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza. Palante Michael, tu ma y tu pa y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza. Si esta la gata sola, péguesela le baila ahora, pa suerte hace un trago se toma, esta noche no hay quien la coja. Si esta la gata sola, péguesela le baila ahora, pa suerte hace un trago se toma, esta noche no hay quien la coja. La curiosidad, me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuando. Es que tu y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. No quiero envolverme, pero contigo me atrevo, contigo me atrevo, contigo me atrevo. Te la dejo jugosa, cuando te toco, te la dejo jugosa, cuando te toco, te la dejo jugosa, La curiosidad, me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuando. Es que tu y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. Ella es curiosa, una nena estudiosa, a la otra ya la tiene furiosa, La bañera, ella la pone espumosa, yo le juego y se la dejo jugosa. Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa, marihuana de flores, ella no quiere rosas. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza, te ves hermosa. A mí me dio comerte, pero de frente, yo sé que eres diferente. Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes, que aviento. Ve tu mirada, no miente, ya más si está caliente. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte. Y se dice por ahí, de lo que nos mata, te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte. La curiosidad, me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuando. Es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. Si tú no vas a cenar, mamá. Si tú no vas a cenar, mamá. Si tú no vas a bailar, no te metes con la patroa. Que a ti no te quede ese papel de nena. No me vengas con que no hacen nada. Tú eres grande ya, si no vas a bailar. No te metes con la patroa. Que a ti no te quede ese papel de nena. No te metes con que no hacen nada. Tú eres grande ya. 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? Comienza a mentonir, se me calienta el pico Vamos encapsulados al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguir allá afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata A parte de miles que me gato con la banda más berraca Dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colores, mientras los to' le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumbando dentro del humo, y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Y lo pegaba a la pared, parece que le hace racata, racata y sonando al RKT Y es que en la noche me busca a mí, salimos en un coche corte rally No tires reproches y ponte pa' mí que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa esté lista Cuando subamos la nota y cuando la gata esté lista ve como calle rebota pa' que yo no me resiste y si su amiga se alborota cuando nos vamos a la disco nos paramos, fumamos, te cada vez estoy mas arico la mítica va más loca enrolándome un churromito eh, te va gustando ahí esto lo hago todos los días, tranqui que mando un maría parando siempre en la quina, lo que ando con la más fina yo le mando todo trapo, también le meto en la calle aunque yo no sé si papu me permite dar detalles 24-37 tibón, demoniado, te prendemos pa' pregúntame si jodemos, le metemos con tos, 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 tos fumamos no fumando, tos, 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 tos tomando montitos, tos, 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 tos la noche se prestó, la nota me explotó la rica me mató, la base es de tonos tu novio macho quebró y elegante la rompió será porque somos dj, dj acá lleven la mish, dj me alumno con mi brillo, pijop ahora siga tu piche, piche ��ja, cuánto, queso, quebró y Sure in the G eso es que sabemos que es para que el siguiente Suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la timidez Sábado soltero yo me voy pa' Jamaica Llamo a mi parceiro a la gatica que caigan Tráiganme un guarito y un bloncito en la playa Hoy me doy lo que me traigan mientras suena la música Sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la timidez Me dijo algo como No sé qué dijo pero tú me gustó Suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la timidez Me dice algo como Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya Salgo de noche pa' pasarla bien chilenco En la que iba con un bolsotero con el tanque Ford Si tu culo en la que es nuevo pero flabosco Como a suerte una letra de repugue Aunque la dijo esta suerte va de yales Tu eres la que más sube y sale Ese culito de la pala se sale Que tu es más fuera que me lo rega Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la timidez Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la timidez Me dice algo como Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya, oh na na uh Oh ya ya One, 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 two, three, four Teka de shoes con bandy, dance floor DJ Toa, ven pa'ca